Kobe Bryant se pasó sus últimos años como jugador compartiendo vestuario con completos ineptos o por otro lado con jugadores demasiado jóvenes para darle una clara oportunidad para ganar. Stephen Curry lamentablemente parece que a pesar de que los Warriors lo intentan cada verano, le espera un destino parecido. Y luego está Lebron que este verano ha elegido jugar con su hijo y no ir a por el quinto anillo. Todo muy respetable. Pero estamos viendo como franquicias en la actualidad se están negando a maximizar las oportunidades de sus jugadores históricos en medio de su prime. Aunque señores, hoy quiero celebrar que España ha ganado la Copa de Europa y que Argentina, muy a pesar de mis amigos colombianos, también ha ganado la Copa América. Así que hay una nueva promoción con fútbol lufo de que si os pedís una camiseta de la selección española os lleváis una camiseta automáticamente gratis y una camiseta automáticamente gratis si os compráis otra de Argentina. Así que recordad de utilizar el código de URI. También podéis comprar camisetas del Team USA, cosa que os las recomiendo. Y si tenéis cualquier otra duda o necesitáis algún tipo de asistencia, contactadme por Instagram porque os contestaré siempre. Los Milwaukee Bucks ganaron el anillo en 2021 y desde entonces tuvieron dos malos años. Chris Middleton cayó lesionado la temporada siguiente de ganarlo todo y realmente tuvieron dos temporadas que parecía que siempre se estaban intentando recuperar e iban a remolque a lo que era el timeline de Giannis Antetokounmpo. Así que el verano pasado se la jugaron y ficharon a Demian Lillard. Filadelfia, por mucho que no hayan tenido los resultados, tampoco ha sido adversa al riesgo. Cuando Ben Simmons empezó a hacer tonterías de que no quería jugar, de que se estaba lesionado y todo esto, no tardaron en cambiarlo por James Harden. Alguien que todos sabemos que ya no estaba en su prime, pero desde nuevo era, primero, alguien nuevo para ese sistema que parecía ya estar colapsado y segundo, alguien que podría potenciar el talento de Joel Embiid. Este verano se la han jugado aún más y han fichado a Paul George con un contrato bastante polémico. Independientemente de los resultados que estas dos franquicias hayan conseguido estos años, vemos claramente una intención de jugársela y de darle la mejor oportunidad a sus jugadores de ganarlo todo, especialmente para contentar lo que son probablemente los mejores talentos que han tenido en años. Sin embargo, los dos finalistas de la NBA del 2023 llevan dos veranos consecutivos empeorando su plantilla y no parece que vaya a cambiar. Por un lado, Miami perdió, tras llegar a las finales hace dos ediciones, a Gabe Bidzen y Max Struess, dos jugadores que defensiva y ofensivamente asumieron un rol muy importante en esa temporada y que claramente formaron un apoyo enorme para Jimmy Butler. Sin embargo, su mala estructura financiera y también la oportunidad de fichar a un talento más excitante para el grupo hizo que no lo renovaran y a día de hoy no han conseguido mejorar plantilla este verano. Seguimos viendo cómo un Tyler Hero y un Duncan Robinson, jugadores buenos pero con contratos malísimos, siguen impidiendo el progreso de esta franquicia. Y una asociación que es tan reconocida por cómo fomentan el talento, por cómo lo crean y por cómo una cultura ganadora puede impactar al resultado de los jugadores en pista, me sorprende muchísimo que no estén haciendo las buenas decisiones a nivel de mercado porque históricamente Miami siempre ha sido un destino muy apetecible para agentes libres y este problema se viene arrastrando desde la burbuja. Recordad, cuando Miami llegó a las finales contra los Lakers en la burbuja, Jimmy estaba clarísimo, le faltaba talento en esa plantilla. Sin embargo, los fichajes no fueron por donde nosotros pensábamos. Sí, han tenido a los Kyle Lowry's, sí, han adquirido a los Terry Rozier's y P.J. Tucker, pero realmente Miami nunca ha tenido una segunda superestrella con la era de Jimmy Valdez, cosa que van ya cuatro temporadas, que podemos decir, en las que no le han dado una buena oportunidad a su jugador franquicia para ganarlo todo. Y luego estarían los Denver Nuggets, que tras cosechar el máximo de baloncesto que uno puede esperarse con Nikolaj Jokic, no solo a nivel anillo, sino con los MVPs y con el impacto que tiene en la liga, considerado por muchos, en los cuales me incluyo el mejor jugador del mundo, este hombre tras coronarse como, literalmente, campeón de la NBA, no ha hecho más que perder talento. Bruce Brown, en su momento, fue clave para el éxito colectivo y Jeff Green lo mismo. Sin embargo, es que llevan dos veranos que en vez de tirar para adelante, tiran para atrás. Y lo peor de todo es que el mismo GM dice que lo está haciendo a posta. En su vídeo más reciente, A.M. Hoops explica cómo el GM de los Nuggets no solo heredó un equipo de lujo con Jamal Murray y Nikolaj Jokic y todo ese talento que draftearon tan bien y que permitió ganar el anillo posteriormente, sino que además, este hombre habla de crear dinastía mediante el draft, mediante talento y talentos jóvenes, cosa que no va a la par con el timeline de la franquicia. El GM dice que no se trata de ganar dos campeonatos consecutivos, sino ganar tres de los próximos seis títulos que se vengan disponibles. Y por eso, quiere apostar por jugadores jóvenes compaginándolos con talento que está listo para ganar como es Jamal Murray y Nikolaj Jokic. Algo que ya vimos como una franquicia lo intentó y salió fatal. Los mismos Warriors, considerados en su momento la fábrica de talento de la liga, intentaron tener esa compaginación de veteranos y jugadores talentos, muy jóvenes y muy prometedores, pero que realmente nunca terminó de salir bien. Jugadores como Wiseman, Jordan Poole y muchos otros que pasaron por la franquicia a día de hoy están o en peores situaciones de las que estaban en su momento, o con contratos súper malos y siendo completamente negativos en el equipo en el que se encuentren. De hecho, el anterior número dos del draft, James Wiseman, ha sido acordado por los Detroit Pistons. Si esa franquicia se deshace de ti como jugador, es que no tienes un hueco en la NBA. Dicho todo esto, al gym de los Nuggets le da igual. Tiene muy claro que su objetivo es desarrollar el talento joven, yendo completamente a contracorriente de lo que quiere Nikola Jokic. Eso sí, le han dado a un Russell Westbrook fuera de su prime y con el rol de sexto hombre. Este verano han perdido tal vez al jugador más de lujo que hay en esta liga a nivel de ser profesional en su rol. KCP, jugador clave con los Lakers cuando ganaron el anillo y jugador clave con los Nuggets con ese año donde lo que se echaron todo. Un perfil competitivo que es capaz de tener su propia huella en ataque y en defensa, y que encima propone un estudio de baloncesto inteligente y crea su propio spacing. A este lo van a sustituir con un jovencísimo jugador Brown que sí, es bueno, es atlético, es fuerte, pero aún tiene muchísimo para aportar y llegará un momento donde la falta de haber pulido algo tan prematuro va a ser evidente. Es más, el coach Malone se rebotó con las intenciones de los despachos estos mismos play-offs. ¿Recordáis cuando los Nuggets perdieron contra los Timberwolves? Gran parte del motivo por el cual Denver no ganó es por la fatiga. Y eso sucedió porque Coach Malone se negó a hacer rotaciones. En los momentos importantes explotó a sus jugadores veteranos y a los jóvenes casi no los puso minutos. Lo peor de todo es que tanto Jimmy como Nicola Yoki no parece que tengan una salida acorde. Valer no hace más que envejecer y sí que es verdad que el problema con las lesiones hace que su valor no esté tan alto en el mercado, pero comentarios como los de Pat Riley tirándole mocos en las ruedas de prensa por no competir después de toda la carrilidad de lo que ha hecho con la franquicia me parecen faltas de respeto. Y luego Nicola Jokic, pobre hombre, tiene que competir con una conferencia que cada vez es más competitiva. Hablo de los Oklahoma City Thunder, hablo de los Mavericks, hablo de todos estos equipos que cada vez parece que van a más y sin embargo el mejor jugador del mundo cada vez lo tiene más complicado para ser victorioso. No sé señores, dejadme saber vosotros que veis en los comentarios, a mí me parece fatal y me da muchísima pena ver como no solo se lo hicieron a Jimmy Balder, sino que ahora, por culpa de un GM motivado, puede que Nicola Jokic desperdicie años valiosísimos de su prime. Suscribiros al canal si aún no lo estáis, dale al canal vídeo si os ha gustado y como siempre familia, nos vemos en la próxima, adiós.